Un cuento Dibujo tu karate como aviso Sin miedo, vivo tranquila mi sentimiento Sueño con ver lo que llevo dentro Y acariciar y besar tu cuerpo Y disfrutarte en cada momento Y compartir contigo mi sueño Serán mi estrella en el firmamento Mi tiempo, será la noche, será el invierno Dentro de las hojas del árbol seco Serán la brito de mi cara Serán las rosas, serán las ruas Serán la luz dentro de mi alma Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Deseo a los novios que tengan mucha salud Que tengan mucha preparidad Que Dios me lo bendiga mucho Que saben mucho Y que sean los más felices del mundo ¡Que viva los novios! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Todos detrás de la voz de la voz. Se prepararon para la boda, la boda, la boda, se prepararon para la boda. Un caprichito de mujer, sabía que era el lugar. Un caprichito de mujer, sabía que era el lugar.